...y te ponen sodio, azufre, oro, no sé qué y lípido. Luego te ponen símbolo, na 1123. De la azufre no te ponen nada, del oro nada, del que no te ponen nada, 5, 3065, del litio nada. Luego de éste te lo ponen todo, te ponen Z, A, número de protones, neutrones y electrones. Y te ponen, vamos a ver, si tienes el símbolo 1123, este de abajo es el atómico. Y este es el másico, el número atómico es 11, el másico 23, el número de protones es igual que el número atómico, 11, el número de neutrones es el másico menos el atómico. 23 menos 11, ¿cuánto es 100 calculadores? 12. 12. Menos más. Y es, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones? Si son neutros. El azufre es S y te dan, atención, ¿ve? Te dan esto y esto. Esto es el número atómico, por tanto tiene 16 atómicos. Si es neutro, espérate, 100. No te dan, te dan esto, el número de neutrones. Entonces, ¿cuál es el número máximo? 38. Bien. ¿Cómo no te vamos a arreglar un sexto, eh? No se pasa nada, de 16 puntos por cuarto. Y electrones. El oro. El oro tiene el símbolo A2, que tiene de número masico 197 y de protones 79. ¿Cuántos neutrones tiene? El número masico es 180. ¿80 de onda esta división? Ya, es que los problemas de ustedes ustedes también nos van a costar más docentas, ¿eh? Los de la NBA un poquito más o van más tiempo, pero... Pero docentas los van a arreglar. 117. Bien, 117. 117. 117. 117. 117. 117. 117. 117. El número masico, los protones, me dan el número de neutrones, y este mas este, me da este. 117. El número atómico, ¿cuál será? 79. El mismo que el número de protones. Y el número de electrones si es neutro, quanto será? 71. Veinte deachment. Muy bien. Zn, ¿qué símbolo es? Sí Sí I think so Sí, algo es Ahora, con esto que me dan El número de bajito es el número tónico El de arriba es el número más ¿Cuántos protones tiene? No te he hecho nada Doctorio cállate, ¿vale? Dejanos de atrás, que hay gente que te esconde Es como cuando tiene que tirar el último tiro del partido Hay gente que no quiere el baño ¿Eh? No quiero mirar a nadie No, 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 no me lo pego No, 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 no me lo pego ¿Cuántos neutrones tienes? Chicos, vamos a darle malo ¿Y yo? ¡Hablarme! 35 Te he dicho que no contesto, ¿no? No ¿Por qué? Porque se están escondiendo... Pero yo tiene elegido por esto Vale, yo he rechazado en 1 Ok, cállate, que no se enteren los malos Y el Entrone, ¿cuántos tiene? A mi Entrone no me tuvo que prohibir salir a la pizarra 30 Por mi, no Me lo pidió con mucha educación en el mismo respeto Yo le dije, no, no, yo te entiendo Litio Litio me da que el numero de electrones es 3 Y el numero de neutrones, 4 Entonces, si es neutro, el numero de electrones es igual que el numero de protones, 3 Y ya puedo sacar el numero atomico, que tambien es 3 Y el numero masico, cual ferido ¿Tan dificil es? Si P mas N es A No es tan dificil Se agarra la aburrimeta Litio, 3,7 Siempre es lo mismo El numero atomico Esta columna Es igual que esta siempre Igual que esta si la tomo neutro Esta Esta y esta son iguales Y el numero de neutrones es Este menos este o este menos este Da lo mismo Tan dificil Mi hoja de calculo lo aprendió Para el pequeño Propetilla No No